¿Qué fue mi gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un vídeo más aquí en Incartel. El día de hoy vamos a video reaccionar al tema Te Busco del artista Tony Smith. A Tony Smith ya lo he escuchado antes, me parece que es un artista con un gran potencial, con un estilo bastante único se podría decir, así que nada, vamos a ver con qué nos sorprende ahora. Vamos a ver si está grabando. Hola, hola. Sí. ¿Qué vaina? Solo tengo en mi mente su cara, el recuerdo de cómo perreaba como quisiera, volverla a encontrar, fue fugaz, la forma en que se perdió del mapa, de un momento a otro ya no estaba, cuanto quisiera, volverla a encontrar, desde ese tiempo te busco, pero no te encuentro en ninguna red social, por no encontrarte me frustro. Duro, duro, es un reggaetoncito. Este artista se desenvuelve mucho en lo que es estos ritmos comerciales y me vacila, me vacila eso, que artistas peruanos le metan en esa línea, no una línea que yo siento que aquí todavía falta explotar lo que es Perú, ¿no? Y empezamos bien, un reggaetoncito. Me encanta, me encanta la producción, chona, se ve de una excelente calidad. Mientras me no te encuentro, te deseo más, desde ese tiempo te busco, pero no te encuentro en ninguna red social, no hago otra cosa más que en tus labios pensar, porque lo que sentí contigo no lo he sentido jamás. Qué vaina, qué vaina, qué vaina, pero qué vaina tan mala, no poder encontrarla, quisiera saber dónde se encuentra para ir a buscarla. Me gusta, me gusta lo que propone Tony Smith, siempre, siempre en cada tema demuestra profesionalismo, demuestra que, o sea, que le pone empeño en cada tema. Y siento que está mejorando, o sea, a comparación de los temas que yo al principio reaccioné, este tema está, o sea, está muchísimo mejor que los anteriores. Se nota que está trabajando en, se esfuerza en sacar mejores temas. Me gusta, me gusta lo que estoy escuchando y la calidad, que es algo que caracteriza a Tony Smith, la calidad, muy buena su calidad de producción, tanto visual como musical. Que vaina, solo tengo en mi mente su cara, el recuerdo de cómo perreaba como quisiera. Volverla a encontrar, fue fugaz, la forma en que se perdió del mapa. Temón, temón, lo mejorcito de Tony Smith, desde lo que he escuchado hasta ahora, este es uno de los mejores temas que tiene Tony Smith. Muy bueno. Ustedes se preguntarán, ¿dónde han grabado este tema? Porque no aparece Perú y, bueno, Tony Smith es un peruano en el exterior. Así que, mucho ojito con Tony Smith que está haciendo la chamba desde el exterior, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Man que se perdió del mapa, de un momento a otro ya no estaba. Cuanto quisiera volverla a encontrar. Desde ese tiempo te busco, pero no te encuentro en ninguna red social. Por no encontrarte me frustro, mientras de no te encuentro te deseo más. Desde ese tiempo te busco, pero no te encuentro en ninguna red social. No hago otra cosa más que en tus labios pensar, porque lo que sentí contigo no lo he sentido jamás. ¡Qué vaina! ¡Qué vaina! ¡Ay, ay, ay! Con una colocha ahí. ¡Maraco! Se viene un cambio, creo. Mano, qué duro, qué duro, Tony Smith. Y demostrando calidad, demostrando que con esfuerzo se puede mejorar. A comparación de sus temas anteriores que yo he escuchado, aquí se nota una mejoría, pero total. Ha mejorado total en cuanto a su letra, en cuanto a los ritmos y el flow, ¿eh? En cuanto al flow, porque aquí lo veo como un poquito de un flowcito, un poquito más melódico y un poco más entonado. O le habrán metido buena producción, no sé, pero suena mucho mejor aquí, Tony Smith. Duro, ¿eh? Duro, duro. No sé de vivirla conmigo, y pa' atrás yo no vuelvo, no vuelvo. Si es mala mía, yo lo siento, pero así es mi vida. Y pa' atrás yo no vuelvo, no vuelvo. Excelente con Tony Smith. Filazo. Ahí está, metiéndole los prohibidos, ¿eh? Qué duro, qué duro Tony Smith. Sorprendió, me sorprendió sinceramente, ¿eh? Me sorprendió durísimo. Hoy no, se cambió, se cambió, bueno, en fin, se cambió la vaina. Se nota, se nota que ha mejorado bastante, ¿eh? A comparación de los temas anteriores que yo he escuchado, aquí lo noto más fresco, como que con más confianza. Es más, hasta el flowcito que maneja ya lo veo más contundente. O sea, como que ya agarró la confianza que tenía que agarrar y se ve una mejora total aquí Tony Smith con su tema Te Busco. Muy duro, muy duro. Nada que envidiar a los de afuera. Perú tiene lo suyo y un ojito con Tony Smith que se viene con todo, se viene con todo. Y nada, gente. Ya saben cómo es la vuelta. El link de este tema lo voy a estar dejando en la descripción para que vayan a dejarle un comentario positivo o una crítica constructiva. Todos los que hagan eso, yo en el próximo video les voy a mandar un saludo. Pero ojo, tienen que dejar su hashtag cartel. De esta manera sabré quién le fueron a apoyar. Así que ya saben, link en la descripción. Conmigo será hasta la próxima.